Estación Central, con la opinión de los expertos. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo en estos tres años, en estos últimos tres años de gobierno del Estado? ¿Los resultados? ¿Qué tantas metas se cumplieron en relación también con los indicadores del año pasado? De esto estamos hablando durante esta semana en Estación Central, una evaluación al tercer año de gobierno de Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado de Jalisco. Hoy jueves nos acompañan asociaciones civiles y yo le invito a que usted se quede con nosotros durante esta hora y media para hacer esta evaluación, este desglose de los puntos más importantes, que son lo que los expertos en estas asociaciones ven en este tercer año de gobierno. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y también esperamos sus comentarios a través de Twitter, nos encuentra en arroba C7 Jalisco. Le damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan a través de Canal 7 en el canal 25.1 digital de C7 Noticias y a quienes nos sintonizan en la frecuencia 630 de AM para el área metropolitana de Guadalajara y 1080 de AM para Puerto Vallarta. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de toda la producción de Estación Central los invito a que se queden hoy en Estación Central y le presento a nuestros invitados. Hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, director de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está, maestro Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto de compartir unos momentos con ustedes. Gracias. Gracias también. Agradecemos al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Begoña, buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros, a los televidentes y radioescuchas, los internautas. También. Que tengan buena tarde. Es cierto. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido. Le damos la bienvenida también al doctor Cristian Sánchez Jauregui, el exsecretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bienvenido. Y saludamos también con mucho gusto al maestro Augusto Chacón Benavides, director general del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Begoña. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un privilegio compartir la mesa con los significativos personajes. Y buenas tardes a los televidentes y las radioescuchas. Gracias, Augusto. Pues sí, un ejercicio donde combinamos a representantes de asociaciones y también académicos. Así que nos da mucho gusto tenerlos esta tarde. Bien, pues vamos iniciando de poco a poco una palabra, un término corto para definir este tercer año de gobierno estatal. Inicio a mi derecha. Le pido, por favor, al maestro Juan Carlos Flores Miramontes, su descripción, una palabra, un término corto, este tercer año de gobierno estatal, por favor. Pues insuficiente tal vez sería el término por todo lo que conlleva la acción de gobierno y el gran potencial que se tiene desde la función pública de incidir en nuestra sociedad. Creo que siempre tenemos que lanzar las miras muy altas, ser ambiciosos y exigentes en cuanto a quienes con vocación deciden incidir desde la política, desde el gobierno. Muchas gracias. Insuficiente. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Por favor, Pepe, ¿tú cómo defines este tercer año de gobierno estatal? Bueno, yo lo definiría como no basta, no basta. ¿Por qué? Para mucha gente pasó inadvertido que el gobierno del estado cuando planteó su lema bienestar, tenía una perspectiva de gobierno y de desarrollo desde una perspectiva positiva. En ese sentido, me parece que era una situación muy ambiciosa, muy innovadora, realmente trascendente, pero a la mitad de la gestión me parece que el equipo de gobierno jamás lo entendió. De hecho, inclusive se trajeron a teóricos sobre ese aspecto en los dos años anteriores, que precisamente venían a plantear algunos aspectos de cómo aterrizar todo esto. Claro que también eso hubiera sido congruente en el legislativo, o sea, legislar con una perspectiva positiva. Pero entonces, como nunca se entendió, entonces está haciendo más de lo mismo con algunas cosas interesantes, pero muchas que pasan a ser totalmente intrascendentes. Muchas gracias, Pepe. Doctor Cristian Sánchez-Jauregui, ¿cómo define usted este tercer año de gobierno? Bueno, gracias. Primero, antes que cualquier cosa, quisiera decir que los comentarios que aquí yo vaya a vertir son a título personal y no a nombre de la institución. Muy bien. Ok. Aclarando esa parte, porque si no, después me van a reclamar. Gracias. Mira, yo he estado dándole vueltas, ¿no? Yo agradezco la invitación a la Glosa, ahí coincidimos varios colegas, e incluso con nuestro amigo Augusto. Y, bueno, yo me gustaría decir lo que voy a desarrollar más adelante. Yo diría que me parece que lo definiría como preocupante. Preocupante porque hay omisiones importantes que obviamente no se señalaron, pero incluso las que se señalaron, ¿no? Las que fueron con las que prácticamente el gobierno sale como el gran éxito. Yo tengo muchas dudas al respecto y es parte de lo que aquí técnicamente vamos a platicar de por qué no creo que no es tan halagador el tema. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cristian. Por favor, Augusto, ¿cómo defines este tercer año de gobierno estatal? Pues, en la apretura que nos pones cada vez con una sola palabra, yo diría pasteurización. ¿Por qué? Pues, fue un año de mucho frío y mucho calor para la gestión pública en Jalisco. Del primero de mayo, la inseguridad, la movilidad que no termina por arrancar una crisis económica que no está bajo control del gobierno del estado, pero que sin embargo vino a meter este frío, al calor que produjeron otras cosas. En turismo tuvimos un buen repunte, fuimos escenario de actos internacionales de relevancia, la OCDE incluida, es decir, frío y calor. La desventaja es que aquello que nos produce frío son los viejos temas, los más sentidos que la población ha reclamado, empleo, buena economía, seguridad, una movilidad accesible y satisfactoria para todos, mientras que lo que nos produce calor de repente pueden ser cosas, lo que produjo calor o buen sentido del gobierno son cosas que no necesariamente tienen un impacto directo con toda la población. innovación, la que se está haciendo es del gobierno también, es una palomita que le podemos poner, pero insisto, son impulsos para cosas de más largo aliento, pero que por lo pronto lo que tenemos para el hoy, para el ahora, sigue habiendo ahí deudas. Muy bien. Vamos a nuestro primer corte. Muchas gracias, Augusto. De regreso seguiremos haciendo esta evaluación del primer año de gobierno, del primer año, del tercer año de gobierno estatal. Tenemos palabras que definen nuestros invitados, desde No Basta, pasteurización entre lo frío y lo caliente, preocupante, insuficiente. ¿Usted cómo define este tercer año de gobierno estatal? ¿Cuál es su punto de vista? ¿En qué punto le parece que es más importante hablar? Pues esperamos su comunicación. 3030-5307. Hoy nos acompañan representantes de asociaciones y también de universidades. No se pierda este programa, regresamos después de este corte. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central. Estamos haciendo una evaluación del tercer año de gobierno de Aristóteles Sandoval. Comuníquese con nosotros. 3030-5307. ¿Usted cómo evalúa este tercer año de gobierno en relación con el segundo año de gobierno? ¿Qué recuerda? ¿Cuáles fueron los puntos más significativos? ¿Usted qué opina? ¿Qué le faltó? ¿Qué beneficios vio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Usted como ciudadano tiene una palabra muy, muy importante? Así que la queremos escuchar. 3030-5307. Nosotros continuamos para seguir haciendo esta evaluación y esta misma pregunta se las hago a ustedes. Lo primero es que si pudieran ponerle una calificación del 1 al 10 a este tercer año de gobierno, ¿qué número le pondrían? ¿Y cómo evalúan en comparación con el segundo año este tercer año de gobierno? ¿Quién quiere iniciar? ¿No tenemos orden? ¿Quién levanta la mano? Pues si hace evaluación los académicos. Los académicos, muy bien, a ver. Bien, bajar el balón. Maestro Juan Carlos. Bueno, es la participación más comprometedora, sobre todo si se va a pretender darle una calificación concreta, lo cual es difícil, pero me ayuda mucho el planteamiento que haces en función al comparativo del segundo año con el tercero. En mi opinión, no veo significativamente una mejora. Eso me lleva a calificar de manera baja. Y utilizando, digamos, esa escala académica, creo que cuando uno manda, por ejemplo, un 7 a un alumno sabe que no es suficiente. Simple y sencillamente hay mucho por hacer. Y yo no me preocuparía si fue aprobatoria o no. Insisto, creo que Jalisco se merece ir hacia la excelencia. Se merece esfuerzos extraordinarios desde cada uno de nosotros y desde nuestras trincheras. Insisto, estar en el gobierno es una vocación. Es alguien que se propuso, que no llegó fácil ahí. Y no solo me refiero al titular del Ejecutivo, me refiero a todo su equipo. Entonces, yo creo que es la ciudadanía. Hice una pequeña encuesta en el taxi hacia acá y el taxista fue más severo. Y yo no dudo que el taxista tenga más razón, porque creo que tiene la sensibilidad en ese oficio de estar con el oído en toda su jornada laboral, en la parte sensible, en la gente de todos los tipos. Entonces, me parece que hay mucho por hacer y que lo importante es identificar lo más importante. Es decir, ¿en qué podríamos incidir de tal manera que se allegue a las personas que más lo necesitan? Me parece que no se hace. Ahorita es un tema que me apasiona, la innovación. Y se está poniendo mucho en la innovación. Y yo no sé qué tanto impacto tiene de manera directa en el bienestar. En el bienestar que se ofreció hace tres años con una propuesta que la gente cree que acepta. Tan es así que se manifestó en una elección la percepción, creo yo, que ese beneficio no ha llegado. Ok. Punto de vista del maestro Juan Carlos Flores. Vamos a preguntarle, académico, por favor, al doctor Cristian Sánchez Jaurín, en comparación con el segundo año, y si pudiera evaluar qué calificación pudiera. Pues mira, el poner una calificación específica, digo, sería, de mi parte, está un poco irresponsable. ¿No? Digo, porque no hay como los mecanismos para poder evaluar. Sin embargo, yo te puedo decir que yo no le encuentro, digo, las estadísticas que voy a marcar más al rato, pues te dice que en algunos rubros, que incluso hoy en este informe se hablaron tanto, bueno, pues son inferiores incluso a los del año anterior, para empezar. ¿No? Particularmente en tema de empleo. Ejemplo, ajá. Por ejemplo, yo creo que ahorita lo podemos manejar. Y segundo, pues yo he visto que lo que, en gran medida, yo no he visto la tendencia a ser un gobierno innovador. Me queda claro. Ha sido como un gobierno más hacia la administración de tendencias, cuidando siempre, no buscando cosas innovadoras, que busquen romper con esquemas, que busquen romper con... No. Entonces, no le veo mucha diferencia. No sé si podemos entrar a algunos datos, pero yo, por ejemplo, te podría decir... A ver, cuando hablamos de... Yo en un inicio te decía, me parece que el gobierno me preocupa por el tema de las omisiones y por la parte de lo que incluso celebra, ¿no? Sí. Por parte de lo que celebra, digamos, entramos ahorita a omisiones, en lo que celebra habla del empleo, del tema de generamos 71 mil empleos, ¿no? Bueno, cuando hablamos sobre 71 mil empleos, entonces tú dices, ok, en el tema de empleo, ¿no? No, palomita. Pero cuando entonces tú revisas todos los indicadores que incluso conforman, ¿no?, la parte del empleo, pues ves qué barra, qué se barra, qué barra, qué fueron reprobando. Te pongo el caso principal. En el indicador número uno, que era beneficiados de las acciones para el fomento de empleos, la meta era de 153 mil 503 beneficiados, ¿sí? Y el avance hasta el diciembre de 2015 era de 97 mil 81. Estamos hablando de una cifra significativa, que no se llegó a la meta. Un problema. Pero incluso, ¿por qué señalo este indicador? Porque este indicador es elemental, porque este indicador es donde se encuentran las políticas de activación de un gobierno, que son las que de alguna manera funcionan como el ajuste de oferta y demanda del mercado laboral. Entonces, en términos a la ranchera, como dirían algunos, a partir de este indicador es la manera en la que tú puedes medir cómo se está vinculando a los informales o a los que no tienen empleo al mercado formal. Sí. Entonces, ¿de qué tamaño es el asunto? Que en el indicador número uno o que debes de cuidar más, ni siquiera cumples, ni siquiera te acercas a la meta que te trazaste al año anterior. Entonces, ese es un principal ejemplo. Otro ejemplo, te lo pongo, digo, son varios, pero te puedo decir, tampoco se llegó a la meta de población femenina ocupada, ¿no? Y otro tema elemental, que por ejemplo, población ocupada con ingresos mayores a los dos salarios mínimos. El gobierno se propuso como meta atacar este indicador y llegar a 2.334.492 personas. Bueno, pues hasta noviembre de 2015 era 1.900.038. Es decir, 400.000 personas no pudieron, o sea, no se pudo completar con esta meta. Esto es gravísimo, gravísimo, y no lo he visto ni que nadie lo maneje, que nadie lo toque. ¿Por qué? Porque te estás diciendo, ¿sí? Que tienes una población que no llega a tres salarios mínimos, o sea, que gana menos de 5.000 pesos. O sea, estás hablando de millones de personas. Bueno, entendemos que en Jalisco el mercado laboral tiene una población de 60% prácticamente que no llegan a tres salarios mínimos, que no son más de tres salarios mínimos. Es decir, tienes hasta el 60% de la población que gana no más de 6.000 pesos, aproximadamente hablando, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. O sea, no es decir, este, sí, 71.000, no, no me hables en cantidad, háblame en porcentajes. ¿Cómo reduciste el mercado informal? ¿No? ¿Cómo atacaste, cómo mejoraste las condiciones laborales? ¿Cómo mejoraste el mercado laboral? ¿Cómo, qué modificaste de políticas de activación? Esa es la parte que me gustaría a mí un poco más involucrar. Bueno, entonces, te puedo decir que no le encuentro, este, ninguna novedad, incluso regresiones en algunos temas, en algunas, en algunas casos. Ok, de estas omisiones importantes que usted comenta y con las dudas con las que usted se queda. Así es. Otro punto, muchas gracias, doctor Augusto. Antes de irnos a corte para ir empezando. Sí, bueno. ¿Cómo lo evalúas? En términos generales, contra el año previo, el año previo el gobierno del estado todavía gozaba de un bono de, estamos esperando que la seguridad sea distinta, estamos esperando que haya una mejor economía, estamos esperando la movilidad, porque hubo inclusive una ley. Así, esas expectativas no se cumplieron, expectativas generadas por el mismo gobierno. Un poco como lo decía Cristian, no se cumplieron, entonces la calificación no puede, no puede ser alta. Hay que reconocer, y Cristian nos acaba de dar muestras, y hay otros datos en el, en el informe, que, que si se dedica uno a rascarlo un poco, encuentra esto. Es decir, está informada la realidad contra lo que solía suceder. Al menos ahora nos podemos, nos podemos meter. En términos de, en términos alimentarios, se propusieron, reconoce el informe que hay un millón doscientos noventa y nueve mil personas en Jalisco con inseguridad alimentaria, es altísimo. En una población de casi ocho millones. Dedicaron cuatrocientos, quinientos, más de quinientos millones de pesos para llevarles alimentación. Y uno dice en términos generales, qué maravilla. Llegaron a quinientos cuarenta y un mil personas, menos de la mitad de los que tienen el problema alimentario. Y si lo divides, pues son a menos de mil pesos al año para estas personas. Es decir, no estás realmente atendiendo de fondo el problema. Pero la ventaja es que los datos están ahí. Eso solía costar muchísimo trabajo investigarlo antes. Eso habría que reconocerlo. Pero a final de cuentas, buscamos los impactos reales en la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido, la calificación no puede ser buena. Y yo ateniéndome a los consejos de Juan Carlos y de Cristian, yo diría, pues un siete, diciendo, bueno, no te repruebo, pero hay todavía un buen tramo por mejorar. Nada más hablando de las propias expectativas que tú generaste. No hablando de lo que estamos esperando y de lo que Jalisco podría proveer como un estado muy rico. Estamos muy arriba en casi todos los indicadores, pero estamos igual que el resto del país en pobreza. Uno de cada dos jaliscienses está en condición de pobreza. Así que, un estado rico que privilegia la desigualdad y esa es una deuda que tenemos. Bien. Vamos a nuestro corte de regreso. Vamos a conocer la opinión del maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez acerca de esta evaluación del tercer año de gobierno estatal en comparación con el segundo año de gobierno. Quédense con nosotros. Es momento de ir a nuestro corte informativo. Ya son las cinco de la tarde. Así que, después de dos minutos, regresamos con ustedes. Hoy en Estación Central nos acompañan representantes de asociaciones y de universidades. Nos acompaña el maestro Juan Carlos Flores Miramontes de la Universidad Panamericana. También está con nosotros el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez de Red Ciudadana. El doctor Cristian Sánchez Jauregui del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Y Augusto Chacón Benavides del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? ¿Usted cómo evalúa el tercer año de gobierno estatal en relación con el segundo año? Comuníquese con nosotros. 30-30-5307. Regresamos. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central. Son las cinco de la tarde con tres minutos. Y estamos haciendo una evaluación al tercer año de gobierno estatal. Estación Central le dedica esta semana a hacer esta evaluación. Primero con partidos políticos. Después con jóvenes. Hoy con académicos y con asociaciones civiles. Y mañana cerraremos nuestro tema con periodistas. Así que esperamos que usted le esté dando seguimiento a esta semana de evaluación del tercer año de gobierno estatal. Esperamos su comunicación. 30-30-5307. Vamos a ver qué opina el maestro José de Jesús Rodríguez acerca de este tercer año de gobierno. Una evaluación en comparación del segundo año de gobierno, Pepe. Y si pudieras poner una calificación, en tu caso, ¿cuál pondrías? Muy bien. Bueno, hay que recordar que el gobierno estatal que encabeza Aristóteles Sandoval surge a partir del desgaste de los gobiernos panistas de 18 años. Donde en el último sexenio hubo un desgaste impresionante de la figura de Emilio González. Que la gente estaba desencantada y que la piedra de la corona fue aquella expresión de inventar la madre a los que no estaban de acuerdo con él. Con la macro limosna. Exactamente. Entonces, en ese contexto, el PAN pierde las elecciones, surge el nuevo PRI, de hecho así lo llamaban, el nuevo PRI. Y entonces, efectivamente, por eso coincido con mis compañeros, de que había una expectativa muy alta. Llegaba un gobernador joven, llegaba un gobernador preparado, gente que había estudiado, gente que venía de la experiencia del gobierno municipal. Y entonces, la expectativa era alta, ¿sí? En ese sentido. Inclusive, se planteaba que, cuando se han manejado estos últimos tiempos, lo de los 100 días y todo, pero la expectativa era que había que poner primero en orden toda la administración pública, para luego ya entrar de lleno a finales del primer año, del segundo, en donde se planteaban expectativas importantes. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser la cuestión de la movilidad, que hizo crisis con aquel accidente donde perdió la vida una joven, acá en la zona de Belénes, y que entonces, a partir de eso, se generó el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público. Y que se suponía que venía desde una firme decisión de transformar el servicio de transporte público en Jalisco. Inclusive, se formó el Observatorio Ciudadano con un elemento importante, que era una perspectiva vinculante. Entonces, el Observatorio iba a recomendar y el gobierno del Estado iba a acatar. O sea, se suponía que esa era la idea, ¿no? Sí. Pero de entrada fue decepcionante porque nunca se publicó el reglamento del Observatorio, donde de las 37, 38 recomendaciones que se hicieron, ninguna se ha concretado. Hay cosas interesantes que se generan, por ejemplo, en este caso de la movilidad. O sea, ningún gobernador en Jalisco se había atrevido a que, a pesar de que se había implementado el aumento a la tarifa del transporte público, nadie se había atrevido a bajarla. Y Aristóteles se lo hizo. Después, paulatinamente, con esto de las certificaciones, que también es una burla, porque eso es... De hecho, pongo el caso, se supone que una certificación es una evaluación de la calidad del servicio, que tendría que incorporarse a la cuestión de la seguridad. En el reglamento de la ley de movilidad se establecía como obligatorio un dispositivo de apoyo para las personas con discapacidad auditiva, es decir, visual. Está en el reglamento. Ni siquiera se incorporó en los criterios para la certificación de las unidades. ¿Sí? En el caso de la relación con los operadores del transporte, lo de la capacitación fue una charlotada. O sea, fue de veras, era muy lamentable, al cambio del secretario de movilidad, se reconoció que había sido muy pésimamente administrado eso, y algunos inclusive lo están teniendo que hacer. El problema de la movilidad sigue. Es cierto que se logró este proyecto de la línea 3 del tren ligero, pero que también estuvo mal trabajado. Hoy mucha gente ni tiene claridad de si iba a impactar positivamente o no. No se hicieron la preparación adecuada de la implementación de las obras. Hoy mucha gente está renegando. Y en general el servicio del transporte público no ha mejorado ni calidad, ni seguridad, ni es sustentable, ni es incluyente, y paulatinamente se han incrementado las tarifas. Menciono esto porque, así como el empleo, como la cuestión del desarrollo medioambiental, como muchas otras cosas, esperábamos más. Esperábamos una ruptura del modelo de gestión política y gubernamental más integral, multidisciplinaria, con gente más preparada, que rompiera el esquema de la gestión, que viniera a transformar el equipo en verdaderos líderes en los diversos campos. Y me parece que eso no ha sucedido. Jalisco tiene condiciones para ser un Estado líder en el país y no nos podemos quedar en la mediocridad. No, por eso era el concepto de no basta, porque Jalisco necesita más y merece más. Así como el lema decía, merece estar bien, pues sí, pero no me has ayudado mucho a estar bien como ciudadano. Entonces yo creo, yo creo, estoy convencido, que Aristóteles ha tenido la oportunidad estos primeros tres años. Lo que me preocupa es que en las declaraciones que ha hecho sobre el cambio del gabinete, no se ven muchas intenciones de transformar esa política y lo que me preocupa es que entonces ya sean más bien acuerdos para la transición política y que entonces esté preparando la salida para que entre una nueva corriente, y entonces harán seis años perdidos para los calicienses. Ok. Menciona Pepe el caso de la movilidad, el doctor mencionaba el caso del empleo. ¿Cuáles son otros puntos importantes a destacar, tanto en este presente, pues, en el ideal, en lo positivo, en el fracaso, a destacar en este tercer año que se pueda abonar además del empleo y de la parte de movilidad que nos dicen? Yo creo que habría que poner un contexto más amplio para lo que es Jalisco. No podemos seguir esperando que en seis años, y mucho menos en tres, se solucionen rezagos antiquísimos. Nosotros, de nuestro estudio en Jalisco, ¿cómo vamos?, concluimos que la parte más gruesa de nuestra muestra de adultos en el área metropolitana de Guadalajara está entre los 30 y los 40 años. Y el máximo estudio que tienen es secundario. Es decir, eso no le corresponde a este gobierno. Esas personas, esos tapatíos y tapatías, y lo más seguro es que la mujer no la haya terminado. Se formaron hace 15 años, y hace 15 años fue lo que el sistema le dio. La pregunta es, todos esos miles de millones de pesos que hemos gastado en educación, el presupuesto más robusto en cualquier estado de la República, no han dado aquí sino para alcanzar secundaria, y con eso tenemos que ser productivos, tenemos que construir ciudadanía, tenemos que ser críticos, consumir medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, venimos en muchos aspectos con rezagos muy antiguos. La infraestructura del Estado se descuidó durante décadas. Está muy difícil ponerla al corriente. En medio de ese contexto, se generan expectativas por los cambios políticos que no hemos aprendido a matizar. Afortunadamente, quizás estaríamos sumidos en la depresión si no fuéramos capaces de proponer un futuro mejor. Me parece que en salud hay deudas. El Seguro Popular tiene muchos registros, pero no nos dicen cuántos efectivamente acceden al servicio, y cuántos de esos que acceden, acceden a un servicio de calidad. En educación se está haciendo un esfuerzo, pero por corregir vicios muy antiguos, vicios en la nómina, vicios en la repartición de plazas, y eso, los tres años que llevan eso, es apenas tiempo suficiente. Todavía hay muchísimo que hacer en educación. Estamos hablando de administración escolar, estamos hablando de burocracia de la educación, pero todavía no llegamos al punto de hablar de educación, del aprendizaje, de cómo ese aprendizaje contribuye a una mejor vida. Eso todavía no está en los planes de gobierno, porque estamos remediando problemas ancestrales. Y para no quedarnos sumidos en la depresión, hay que ver, bueno, se amplió la línea 1 del tren ligero, es un impacto grande para cientos de miles de personas, se va a crear, está en construcción la línea 3, nos faltarían otras tres como esa, para estar al corriente, pero bueno, esa es una buena noticia para el Estado. Creo que en este gobierno ha sucedido un contacto con la ciudadanía distinto. Todavía quizá no nos hacen mucho caso, pero ahora sí nos escuchan. Inclusive el gobernador ha dado marcha atrás algunas de sus iniciativas ante la presión de la gente, y eso me parece una buena noticia. Podremos coincidir en que la reacción cuando el huracán Patricia se acercaba fue inusitadamente buena. Las autoridades trabajaron al unísono, no hubo tantos daños como se pregonaban y sucedió bien. Eso nos indica que quizá capacidad hay. Yo creo que falta proyecto. Estamos reparando demasiado el pasado y nos falta un proyecto de cuatro o cinco temas no más en los que nos pongamos al frente. En innovación se está haciendo un esfuerzo interesante, me parece que la asistencia de los jóvenes a esto es una buena señal de futuro. Quizá los frutos de la Secretaría de Innovación, de lo que está haciendo ahora, los veremos en cinco o diez años. Hay inversión extranjera, hay empresas que están confiando, y yo lo tomo solo a nivel de la confianza, porque la verdad es que esa inversión y los empleos que generan no pintan para una economía del tamaño de la de Jalisco. Son buenos gestos, pero nada más. Para que eso incidiera en la calidad de vida, en una derrama económica mucho más grande, necesitaríamos traer unos monstruos para generar miles y miles de empleos. Pero bueno, son buenas señales. Los acuerdos que ahora tiene la Secretaría de Educación para Educación Media Superior con la Universidad de Guadalajara son muy buenos. El examen único es un gran avance. Pero insisto, son avances, quizá en términos académicos, digamos propedéuticos, preparando al Estado para cosas buenas, aún por hacerse, aún por venir. No hay que desestimar eso que se ha hecho, pero al mismo tiempo, todos queremos vivir bien en este momento, no en el futuro. Ya no nos queremos apretar el cinturón, queremos disfrutar de la buena vida ahorita, queremos que la ciudad nos provea las condiciones para tener una buena vida en este momento. La ciudad del área metropolitana de Guadalajara y todas las del Estado, queremos que sean seguras ahorita. Y respecto a eso, se generaron muchas expectativas y no hemos visto grandes resultados. Bien, gracias, Augusto. Vamos a ir a nuestro corte y regresamos con el doctor Cristian Sánchez Jaurit con su opinión en esta evaluación del tercer año de gobierno del Estado de Jalisco por parte de Aristóteles Sandoval. Vamos a nuestro corte, son las 5 de la tarde con 15 minutos y regresamos. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Estación Central, continuamos. 5 de la tarde con 18 minutos. A tres años de gobierno estatal, estamos justamente a la mitad de esta administración. ¿Usted cómo evalúa? ¿Cuáles son los puntos más importantes que definieron este tercer año de gobierno del Estado en comparación del segundo año de gobierno? Por ejemplo, hablamos de movilidad, hablamos también de empleo, hablamos de comunicación, hablamos de educación, de medio ambiente. En lo cotidiano, ¿a usted cuáles son los puntos que le parecen más importantes que se hayan tratado, tanto logros como fracasos también dentro de este tercer año de gobierno? ¿Y cuál es lo ideal y también lo alcanzable, lo posible? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Vamos a conocer la opinión del doctor Cristian Sánchez Jauregui, por favor, doctor Continuando. Muchas gracias. Mira, también hay que decir, es como uno como investigador, como académico, siempre buscamos la parte negativa para tener que decir algo. Es como un vicio que tenemos todos los académicos, pero también hay que destacar lo positivo. Es importante que se busque señalar que Jalisco es líder, es un Estado líder, aunque también uno entendería muchas cosas, que Jalisco es un Estado líder en ciertas áreas. Bueno, hay que decirlo, siempre lo ha sido. Qué bueno que se sigue manteniendo esa inercia ganadora. Pero bueno, ahí está. Es importante el que se señale que somos un Estado también importante con esta captación de recursos extranjeros. Esa parte también es muy interesante. Sin embargo, me parece que hay temas que son importantes, como una política efectiva de regionalización. Me parece que muchas de las políticas, o es la percepción de muchas de las personas que parece que Guadalajara es Jalisco, cuando no. Jalisco es más que la propia Guadalajara, no obstante que aquí estamos la mayoría de los habitantes. Entonces, el asunto es que también tenemos que voltear a las regiones y hacer cosas importantes para activarlos económicamente y que no se vuelvan un problema, sino que realmente poder hacer que las regiones, con sus potencialidades, tengan su propia dinámica y puedan crecer. Sin embargo, para poder llegar a eso, primeramente, se tienen que solucionar algunos problemas. Si bien es cierto, gran parte de los problemas públicos que tenemos en Jalisco son heredados desde hace varias décadas y que la omisión o simplemente las fallas o vicios del gobierno han hecho que esto se vaya siendo más agudo, bueno, hay temas elementales que no podemos dejarlos ir. Por eso yo cuando, en un inicio, en mi primera intervención, hablaba de que me preocupaba por tema de omisiones. Primero ya comenté la parte pomposa del empleo, que no es tan pomposo, pero otra tiene que ver con omisiones y esa tiene que ver con el tema de seguridad, particularmente seguridad pública. Porque nosotros escuchamos incluso que el propio Ejecutivo, en su discurso, bueno, no discurso, sino en sus comentarios, señalaba, reconocía dos indicadores negativos en tema de seguridad, como el robo a vehículos de carga y homicidios dolosos. De manera oficial lo señalaba, pero no nos decía que había otros indicadores que también estaba reprobado en el tema, como delitos del fuero común, también salió negativo, extorsión telefónica, salió negativo, fraudes, salió negativo y percepción de inseguridad. O sea, esto no se dijo. Se reconoció dos indicadores, pero otros cuatro se omitieron. O sea, realmente estamos mal en el tema de seguridad pública. Y digo que es un tema, bueno, muy sensible para la ciudadanía. Es un tema que en la percepción sale como los principales temas, digo, empleo como la madre de la política social, pero la seguridad es básica. Cotidiana. Y es básica la seguridad porque es parte del Estado, del Estado de Derecho. Decíamos en una reunión y con investigadores que el principal problema o la madre de los problemas públicos es el Estado de Derecho. y tiene que ver con esto. La seguridad pública es parte elemental de esta parte. Entonces, mientras no podemos resolver esto, realmente no podemos seguir avanzando porque incluso somos poco competitivos, ¿no? O sea, resolviendo este tema nos da confianza al propio empresariado para instalar. Podemos avanzar en grandes temas resolviendo esta parte que es el tema de seguridad pública. Sin embargo, no se señaló muy poco y, bueno, la realidad es que los datos fueron muy negativos. Entonces, esa parte a mí sí me preocupa bastante. Jalisco, cuarto lugar a nivel nacional en personas desaparecidas, ¿no? En el cierre de 2015 con más feminicidios aumentó 13% respecto del 2014, ¿sí? Y en el inicio de 2016 ya llevamos 46 averiguaciones previas. que se equivalen a las que se hicieron en el... a las más altas que habían sido en el 2012. Entonces, no hay una reducción ni al contrario, se están incrementando. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con la política pública para poder atacar estos problemas específicos? Pues, obviamente que los resultados son muy negativos. Entonces, me parece que Jalisco tiene muchísimo potencial, ¿no? Siempre buscamos medirnos por encima de la media. No, espérame. Jalisco está muy por encima de la media, ¿no? Las capacidades institucionales, ¿no? Está muy por encima de la media. Somos la cuarta economía. Entonces, debemos de medirnos con los de arriba y no con los de abajo. Entonces, entiendo esa parte de que nos falta muchísimo y, claro, nos falta muchísima inteligencia, nos falta muchísima visión futura de las cosas, nos falta que Jalisco se vea no como una entidad federativa. Esto es elemental. Jalisco no se debe de ver como una entidad federativa, se debe de ver como una región, ¿no? Una región que debe ser la líder de la región centro-occidente, ¿no? Que tienes a Colima, tienes al puerto más importante del país, tienes al Bajío con todo, ¿no? Con la política que han traído de atracción de clúster, de vehículos. Hombre, Jalisco va muchísimo más para allá de lo que se está dando. Entonces, por eso decimos, no está mediador en el asunto, ¿no? O sea, es mediador, pasa, pasa, pero no es lo que realmente uno espera como ciudadano y, obviamente, pues, las expectativas que se han planteado, pues, aquí lo que hemos dicho es que no se han cumplido, simplemente. Entonces, falta mucho en ese aspecto. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Su opinión, maestro, Pepe? Bueno, tratando de construir en función a lo que han dicho mis compañeros, yo diría que es un tema de mediar entre las necesidades inmediatas, entre lo urgente y lo importante, como cualquier actividad humana. Y en ese sentido, me quiero remitir a las de largo plazo, a la educación. En la educación, me gustaría también abordarlo separando la educación básica y media superior y la educación superior, por otra parte. Creo que la reforma federal que, obviamente, impactó a Jalisco, no creo que le hubiéramos sacado suficiente provecho. Jalisco ya venía, y creo que esa era una virtud de administraciones pasadas, otorgando la gran mayoría de los espacios educativos a través de oposición. Era un Estado líder en ese sentido. Por lo tanto, la reforma, lo único que nos hizo es esperar a nosotros tres, seis años a que los demás estados, por decirlo de alguna manera, nos alcanzaran. Pero aquí no fue sorpresa, aquí no hubo manifestaciones significativas porque los profesores ya estaban compitiendo desde la normal por una plaza y se reconocía el sindicato, los dos sindicatos tuvieron una apertura no de ahorita, de hace seis años o más. Y eso es un tiempo valioso, o sea, se desperdicia. Entonces nosotros sí hubiéramos podido entrar a temas significativos de tecnología educativa, de metodologías de educación y además, porque eso no nos desgastaba, ya se estaba haciendo en Jalisco. Se capitalizó bien, como decía, bueno, Jalisco está cumpliendo, sí, ya hemos cumplido, vamos a algo más. La pirámide poblacional tiene su parte más fuerte ingresando al bachillerato. En bachillerato este iba a ser el sexenio de la inversión significativa, se iba a duplicar o a triplicar la capacidad instalada por diversos medios, no solo por educación tradicional, también se habla de metodologías innovadoras y realmente ya pasó la mitad del tiempo y se ha avanzado muy poco. En el tema de la inversión a ciencia y tecnología, la propuesta federal era de un 1% del PIB y seguimos muy cortos, es decir, en teoría hemos crecido de un punto 46 a un punto 50 y tantos y habría que verlo porque ahí está también incluida la inversión privada en innovación, ciencia y tecnología. Pasando al tema de educación superior, tenemos el fenómeno de estos eventos que son muy atractivos, ayudan mucho a evangelizar, a que el joven se entusiasme y quieran emprender y demás y eso es buenísimo, pero eso es la primera parte. O sea, realmente la gestión extraordinaria de fondos para ciencia y tecnología no ha llegado, comparamos 2011, 12, 13 y no vemos cambios significativos en FOMIX, PIFID, en inversión de infraestructura educativa, los crecimientos de la educación superior pública en algunos casos son solo inflacionarios y en otros se han estancado. En fin, hay cuestiones muy preocupantes ahí que es la base para poder tener un desarrollo económico sustentable, la formación de las personas, entonces, si en media superior 100 superior no hacemos lo suficiente después lo vamos a lamentar. Y pongo un ejemplo de en dónde se ve esto, liderazgo de Jalisco agroalimentario, es cierto, si Jalisco contribuye al PIB con un poco más del 6% en el agro contribuimos con el 11%, pero lo que no decimos es que ese potencial podría ser mucho más valioso porque le ponemos poco valor agregado al campo, es decir, somos productores por la fortuna geográfica con la que contamos, la diversidad de microclimas, extensiones, tradiciones, el tequila, todo lo que la industria confitera, una serie de cuestiones muy ricas que ya de toda la vida ha tenido Jalisco, pero en la contribución del valor agregado en los alimentos, o sea, en ese 12%, Jalisco solo a nivel nacional tiene el 3.4%, es decir, si pusiéramos ciencia y tecnología al servicio del agro pasaríamos al sector secundario y probablemente al terciario porque tenemos el potencial si integramos que se han hecho esfuerzos por lo menos en convenios que si hacemos una búsqueda cuando prepara un poquito el programa uno hace búsqueda de convenios y en estos tres años hemos firmado infinidad de convenios y hemos prometido presupuestos para ciudad creativa para cuanto programa estratégico como el del agro y cuando busca se hace la misma búsqueda por los resultados, las inversiones concretas son muy pocas esos garbanzos de alibra muy valiosos que se dan por la atractividad de nuestra población y de Jalisco como el caso de una empresa que casi representó la mitad de la inversión extranjera o la atracción de inversión extranjera en el ámbito alimenticio lo hizo una sola empresa pero lo que también no decimos es que muchas de esas empresas pudiendo estar en Jalisco no se hizo la gestión suficiente y no están en Jalisco están en Querétaro están en nuestros competidores competimos coincido contigo como región y estamos globalizados competimos con todo el mundo entonces en ese sentido si vemos estadísticas es decir es como la calificación bueno a lo mejor una calificación aprobatoria la obtenemos a nivel de secundaria y prepa pero ya deberíamos estar en la licenciatura en el posgrado y ahí no vamos a tener más creo que no estamos compitiendo en esas trincheras muy bien tenemos que en nuestro siguiente corte gracias maestro Juan Carlos de rego seguiremos haciendo esta evaluación del tercer año de gobierno del estado hablamos de seguridad hablamos también de educación hablamos del agro del empleo de la movilidad de la innovación y más así que no se pierda este programa estamos en Estación Central regresamos después del corte Estación Central continuamos estamos de regreso en Estación Central haciendo esta evaluación al tercer año de gobierno de Aristóteles Sandoval comuníquese con nosotros 30 30 53 0 7 como Arturo Nery de la colonia La Perla él nos dice como ciudadano de una colonia popular los gobiernos van y vienen pero no invierten en mi colonia comenta Arturo solamente invierten en buenas zonas y avenidas comenta Arturo invierten por ejemplo en Chapultepec y Santa Tere pero las colonias populares están en el olvido Arturo muchas gracias por tu comentario tenemos tenemos una nota que queremos compartir acerca del campo y del agro tomando en cuenta lo que nos comentaba el maestro Juan Carlos Flores Miramontes invitado esta tarde en esta mesa en Estación Central y vamos a los invito a que lo escuchemos es una nota de nuestro compañero Julio Ríos esta nota habla que se informan cifras halagadoras en materia de campo y agricultura en Jalisco la escuchamos y la comentamos de regreso de acuerdo adelante Más de 1.700 millones de pesos en apoyos para el campo jalisciense durante 2015 son el resultado del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y federal anunciaron el secretario de desarrollo rural Héctor Padilla Gutiérrez y Alejandro Vázquez Salido director en jefe de la agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios acerca del recurso adicional que se tuvo es decir entre diciembre y enero habrá caído al gobierno bueno habrá caído a los presentes beneficiados de Jalisco 620 millones de pesos en total el cierre de recurso para 2015 que se recibió de los productores y de las empresas que acerca a Poya en el estado de Jalisco fue del orden de 1.705 millones de pesos el secretario de desarrollo rural Héctor Padilla Gutiérrez añadió que Jalisco se ubica con esto como líder a nivel nacional en agricultura de contrato en cuanto a producción de maíz los pagos van normales simplemente estamos cerrando el ciclo de pago de compensación y estímulos del ciclo agrícola primavera verano 2014 que se cierra normalmente en estas fechas el flujo de recursos ha sido impresionante Padilla aseguró que Jalisco se consolidó como el gigante agroalimentario del país al encabezar el Producto Interno Bruto Agropecuario el cual alcanzó 101 mil millones de pesos C7 Noticias Muchas gracias esta nota fue con información de Julio Ríos y en la voz de Gina Flores de C7 Noticias hablando del campo de estos apoyos esta inversión también la tecnología que queda un poco rezagada si se invirtiera más tecnología ciencia al agro bueno pues tendremos cifras mucho más halagadoras ¿qué opinan de estas cifras que comentan de estos apoyos más de mil setecientos millones de pesos en apoyo este es el ideal ¿cuál es el ideal hablando del campo jalisciense? ¿qué opinan? Augusto yo no soy un experto en el campo como ciudadano común y corriente mil setecientos millones de pesos me hace muchísimo dinero pero habría que ponerlo en el contexto lo que sí podemos saber es que Jalisco es líder en producción que exportamos a muchísimos países cosas que nuestros campesinos producen y eso es una buena noticia porque el gobierno podrá ponerse la medadita pero también tenemos que reconocer que si recorremos el estado la infraestructura para trabajar en el estado no es la idónea ni en caminos a cacosechas ni en carreteras y aún así estamos impulsándolo me parece que que en los resultados del campo el gobierno podrá decir que tiene derecho y los números para decir que vamos bien hay que ver cómo están viviendo los campesinos hay que ver qué tipo de servicio tienen y si con eso el gobierno podría inclusive potenciar más eso que está sucediendo que también va a pasar por el ordenamiento territorial mientras las ciudades sigan siendo más importantes que el campo ya perdimos el valle de Tezistán ante una deficiencia en el ordenamiento territorial el valle más rico de producción de maíz se nos fue para hacer casas de interés social que qué bueno que la gente tenga su casa pero seguramente habría otros espacios yo creo que en el campo la cosa no está mala hay que reconocer también que Jalisco es líder es la primera instancia de desarrollo rural que se mete en temas de transparencia que generalmente el campo ha sido muy opaco para los recursos y demás bueno en octubre noviembre el gobierno del estado entra y trae a los productores a decirles usen las herramientas de la transparencia ahí podemos podemos ver que hay un avance Pepe Gutiérrez bueno yo tampoco soy experto en la cuestión del campo pero si quisiera volver un poco a lo de salud porque en salud hay algunos elementos importantes en el cuestión de la atención a la salud de los ciudadanos estamos prácticamente estancados hay el reporte de carencia de médicos de enfermeras inclusive hay un hecho también alarmante hasta muy particular por ejemplo es increíble que gente de los afectados de las explosiones del 22 de abril todavía estén teniendo muchos problemas para que les puedan surtir su medicamento en general la atención no es de calidad no es oportuna tenemos mucho rezago pero a mí me preocuparían otras dos cosas que son importantes de acuerdo al modelo que se supone se impulsaba por ejemplo una buena noticia es el año 2015 después de muchos años bajó el índice de suicidios bajó como 50 casos del año 2014 hubo 597 suicidios y en el año 2015 bajó aproximadamente 550 suicidios es una buena noticia porque había en los últimos años Jalisco había rebasado la cifra la cifra de 500 suicidios que nunca había tenido en su historia este aquí inclusive no sería muy fácil de explicar porque realmente tampoco se le apostaba a la salud mental es más en la cuestión de la atención a la salud inclusive no nomás el gobierno del estado sino inclusive muchos analistas han perdido la perspectiva de la cuestión de la importancia de la salud mental hoy las personas están enfermando están muriendo principalmente por el estilo de vida de hecho coherente con el modelo que se supone y se va a impulsar de una perspectiva positiva ese modelo implica una persona puede ser que resolviendo sus necesidades básicas no necesariamente tiene que ser millonario para ser feliz y estar bien eso es muy importante sin embargo no se trabajó la Organización Mundial de la Salud establece que en cuestiones de salud mental se debía invertir deseablemente el 10% del gasto en salud el DF por ley lo está invirtiendo el 5% en Jalisco está invirtiendo el 1.19% por eso la infraestructura en salud mental no da para nada de hecho una persona puede ir a acudir a consulta a las asistiones oficiales si en el mejor de los casos que gane una cita para hoy la siguiente sesión será dentro de tres meses eso no sirve de nada pero lo que es más preocupante con respecto a la coherencia con el modelo del que se iba a partir era que había que darle un gran impulso a las funciones de prevención y promoción de la salud si la gente tiene estilos de vida saludable se va a enfermar menos y va a haber menos gasto en servicios a la salud y eso cero no hay nada entonces yo creo que es fundamental revisar la política pública en salud orientarla hacia un modelo de salud integral fortalecerlo de prevención pero por eso yo decía que también se está haciendo más de lo mismo es el mismo modelo medicalista que se ha venido impulsando en todo el país desde hace muchos años y que no ha funcionado entonces coherente con ello tendría que romper el paradigma para cambiar la estrategia y en todo caso sí que tuviera efectos positivos no nomás en el estado nutricional en la cuestión física del sujeto sino inclusive en el estado de salud mental y de bienestar de la persona el ideal por ejemplo si dices que en el sitio federal es el 5% el que se destina el ideal sería 10% que es el que recomienda la OMS a los gobiernos del mundo y que inclusive en este modelo de la perspectiva positiva tendría que apostársele a eso y en cuestiones por ejemplo es lamentable que cuando vienen las epidemias de influenza y de otro se salgan programas de prevención pero eso tenía que ser el pan nuestro de cada día en la política de salud ok vamos ya a nuestro último corte de regreso nos vamos con las conclusiones hablar un poco acerca de la participación ciudadana durante este último año este tercer año de gobierno del estado regresamos después del corte estamos en estación central haciendo una evaluación del tercer año de gobierno del estado aquí en estación central regresamos estación central continuamos regresamos a estación central en esta evaluación al tercer año de gobierno estatal en temas de participación ciudadana de la sociedad civil organizada en relación con este tercer año de gobierno cuál fue el comportamiento de la sociedad civil organizada cuál fue esta relación también que tuvo el gobierno del estado con la sociedad civil y bueno pues también qué tanto la sociedad civil se movilizó fue escuchada sus demandas fueron atendidas fueron cambiadas qué es lo que opinan nuestros invitados esta tarde bueno pues hoy están con nosotros el maestro Juan Carlos Flores Miramontes que es académico de la Universidad Panamericana también nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez que es presidente de Red Ciudadana nos acompaña también en esta mesa el doctor Cristian Sánchez Jauregui del CUSEA de la Universidad de Guadalajara y el maestro Augusto Chacón Benavides del Observatorio Jalisco ¿Cómo vamos? ¿Qué opinan en estos temas de participación ciudadana? ya para aterrizar nuestras conclusiones porque es el último bloque del programa por favor doctor Cristian Sánchez Mira a mí me parece que no le cae a los gobernantes y también a una parte de los ciudadanos no les cae el 20 de que estamos bajo un nuevo modelo de gobernar ¿no? un nuevo modelo de gobernar para algunos identificado como gobernanza en el cual se requiere de los actores privados y sociales para poder llevar a cabo la rectoría del Estado o sea ya no podemos depender solamente de los actores gubernamentales es levantar las capacidades las acciones y todas las fortalezas que pueden dar los demás actores sin embargo yo veo que se están impulsando nuevas ahora nuevos mecanismos de poder participar para poder involucrar a la ciudadanía sin embargo la realidad es que los ciudadanos están totalmente fuera de la toma de decisiones de política pública respecto de la ciudad y del Estado te pongo un ejemplo muy claro se creó se ha creado una nueva ley para tener tres instancias de gobierno en las cuales se decide el futuro de la ciudad y de las ciudades porque digo nada más se ha creado la de Guadalajara y más o menos pero está hecha para las metrópolis o para las metrópolis del Estado está la gubernamental donde la Junta de Coordinación Política que es donde se decide la política pública del Estado entre los actores gubernamentales presidentes municipales y gobernador después sigue el IMEPLAN que es como el cerebro la planeación la parte técnica que obviamente está designado por actores que tienen que ver relación directa con los actores gubernamentales y está la última instancia que es la instancia es el Consejo Ciudadano que tiene únicamente facultades recomendativas punto recomendativas no tienen presupuesto no hay un presupuesto para poder ejercer ahí recursos de realizar actividades entonces de ese tamaño es la en general digo puede pero desde nuestra perspectiva es desde ese tamaño es el involucramiento del ciudadano en la toma de decisiones de política pública de la ciudad recomendaciones lo último y en recomendaciones y en recomendaciones y sin presupuesto no bueno gracias doctor Cristian yo creo que para entrar para entrar al tema de ciudadanía primero hay que reconocer que venimos de una situación anómala histórica si es una anomalía que los ciudadanos viviendo en democracia no participen en la toma de decisiones en la información y en el correcto manejo de los recursos públicos tomando eso en consideración hay que reconocer que ha habido avances que a escala municipal y a escala del estado la sociedad civil es escuchada o cada vez más escuchada no es una graciosa concesión es una obligación de los gobernantes también tenemos que reconocer nuestro estudio lo demuestra que los tapatíos y las tapatías participamos bien poco en lo que tiene que ver con la comunidad más o menos siete cada diez no participamos en nada así que por un lado faltan incentivos es decir yo participo siempre y cuando vea que algo sucede con mi participación con esa situación histórica anómala que vivíamos pues no sucedía yo iba exigía pedía mejor escuela un parque público decente y no sucedía nada pues me regreso a donde sí puedo controlar mi vida que es el interior de mi casa y con mi familia así que yo yo percibo cierto interés en escuchar a la gente la misma glosa ciudadana es un ejemplo que estemos nosotros aquí diciendo esto en el canal oficial es otro otro buen ejemplo que podamos ser críticos y estimular la reflexión más allá de los canales obligados por el gobierno es un avance que no hay que agradecer hay que tomarlo y hay que ir a mucho más hay que llegar a incidir en la toma de decisiones necesitamos explicaciones explicaciones tan básicas como mil setecientos millones para el campo que fueron para esa es la parte que falta en la información y que sucedió que esa es la rendición de cuentas hay mil setecientos millones se ejercieron así y sucedió esto tenemos que empujar hacia allá pero debo reconocer que hay un avance que se escucha a la gente y que la interrelación con los gobiernos es mejor se atoró el año pasado con el tema de los desaparecidos por ejemplo las mamás tuvieron que empujar muy fuerte para ser atendidas por el gobernador y hay algún grupo que todavía no se siente satisfecho con lo que con lo que ha recibido y es inadmisible estamos hablando de un dolor terrible sin embargo hemos aprendido las ciudadanas y los ciudadanos que vale la pena tocar la puerta que lo que vaya a mejorar aquí nos compete a nosotros que podemos tomar control sobre nuestro destino y eso va a modificar las actitudes aprovechando que tenemos un gobierno que en algunas de sus áreas es proclive a recibir la crítica y es proclive a decir te escucho y hago las cosas o al menos me pongo a dialogar creo que ahí si hubo hubo más o menos un avance a mi me parece muy interesante abordar la participación ciudadana desde los extremos y luego ir hacia el centro a que me refiero me voy a ir al extremo de las acciones que toma la ciudadanía cuando va a emitir un voto Jalisco ya responde muy rápido es decir se le hace una promesa nuestro pueblo no es ingenuo no ve resultados y toma acciones y lo hemos visto muy rápido cambiamos de color como un esfuerzo a lo mejor no muy vaya no es un tema de cada tres años debería ser un tema constante pero se toman acciones eso creo que debe de animar a el gobierno a tener soluciones de fondo no solo las cosméticas porque se termina anotando no se pueden ocultar me voy al otro extremo de una participación ciudadana que a mi se me antoja muy interesante y prometedora que es la que puede provocar la reforma en educación en cuanto a que invita a los padres de familia a involucrarse más en un ente sociocultural importantísimo que es la escuela que tienen ahí muy cerca y que está atendiendo a lo que más quiere un ciudadano que son sus hijos entonces el tema de las familias como se involucra en esas pequeñas comunidades si lo aprovechamos si hacemos que aprovechamos estas olas que no las buscamos vienen desde el ámbito federal pero como las aterricemos como bajemos el balón puede ser clave si los ayuntamientos son inteligentes pueden incidir mucho en este tipo de comunidades barriales darle los incentivos justos y suficientes para provocar una acción de la ciudadanía y lo mismo el gobierno central con las escuelas y en los varios ámbitos en donde pueden incidir decíamos hace un momento en el corte aludiendo a estos millones que impresionan no sabemos cuánto se fue a subsidiar maíz que seguramente fue la mayoría y cuánto se fue a tecnificar el campo para obtener por ejemplo moléculas valiosas de los productos agrícolas que tenemos y venderlos en miles de pesos el kilo por el valor agregado que les dimos esa es la parte donde nos quedamos cortos y creo que esperaríamos que en estos tres años estos planes que se hicieron estas intenciones estos convenios que se firman estas nuevas secretarías organismos y demás empiecen a dar resultados no queremos el resultado final sabemos que las cuestiones que valen la pena las de calado profundo toman tiempo pero también sabemos cuándo están apuntando en la dirección correcta eso se puede ver en tres años gracias yo creo que ha habido la intención de parte del gobierno del estado de escuchar y comulgar con la ciudadanía pero también creo que hay un estancamiento en las acciones que se concrete que hay esa esa sociedad esa unión entre la sociedad y el gobernante porque por ejemplo estaba recordando casos que la ciudadanía y diversas instituciones y grupos sociales han denunciado como por ejemplo cuando el el contralor del estado habla de que hay una serie de irregularidades de miles de millones de pesos y pasan tres años y no pasa nada la ciudadanía entonces dice no hay nada que hacer cuando vemos las baquetonadas del tribunal administrativo y no pasa nada y que la ciudad impunemente está devorando la urbanización en áreas naturales protegidas que tendrían que decir es que ¿cómo es posible que pase eso? ¿sí? entonces ahí es donde donde se tendría que concretar con acciones contundentes por ejemplo en esto del bosque de los colomos de hace una semana ¿sí? la ciudadanía estaba preocupada había ya diversos grupos actuando y ahí me pareció que el gobierno del estado en una en una acción más mediática de colección de firmas cuando el gobierno del estado tenía otras otros mecanismos otros procedimientos para combatir eso e irnos a fondo de qué está pasando con el tribunal administrativo del estado entonces el ciudadano mientras no vea acciones transparentes concretas contundentes de la autoridad va a seguir desconfiando y entonces viene la situación para que participo gánale al PRI decía entonces en ese sentido en ese sentido me parece que un estadista un equipo que tenga claro su función tendría que estar estimulando tendría que estar favoreciendo y estimulando la participación del ciudadano y que se viera con hechos concretos y inclusive en el debate no habría que tenerle miedo al debate para poder entendernos y poder construir un mejor mañana claro muchas gracias Pepe pues nos restan dos minutos los invito a brevemente una conclusión tomando en cuenta la primera palabra con la cual ustedes iniciaron inicio por favor una conclusión muy breve maestro Juan Carlos Flores Miramontes usted hablaba de insuficiente este tercer año gobierno muy breve por favor pues eso la vida da oportunidades a cada momento y ese calificativo puede cambiar en tres años en tres años podemos vernos sorprendidos podemos aprovechar esta competencia que hay política verdad de los nuevos ayuntamientos de un segundo periodo de un gobierno del estado de un protagonismo que tiene también la federación en un año dos mil dieciocho que va a coincidir todo políticamente este cada una de las partes puede hacer bien su tarea y creo que Jalisco se lo reconocerá muchas gracias maestro Pepe por favor una conclusión no basta iniciaba no basta yo quisiera yo quisiera que ese no basta se convierta en si se puede si se puede que en estos tres va a la mitad de la administración yo creo que tiene el tiempo todavía para demostrarle al ciudadano y lograr avances en el estado de Jalisco que sean que se noten y que inclusive que si no se han concretado productos se vea que vamos en marcha muchas gracias Pepe doctor Cristian Sánchez Javrego usted iniciaba con la palabra preocupante 30 segundos una conclusión breve quedan dos años prácticamente porque el tercero es electoral están en tiempo de recomponer el camino y esperamos que se gobierne próximamente con los ciudadanos para resolver los principales problemas públicos del estado muchas gracias doctor Cristian por favor Augusto Chacón iniciadas con la palabra pasteurización entre lo caliente y lo frío como concluyes por favor yo concluyo con que para que aquello que quieran hacer brillar de veras brille se atienda aquello que sigue produciéndonos frío después de tanto tiempo la inseguridad la movilidad el estado de derecho la economía que está ligada con infraestructura y demás me parece que hay que trabajar en las partes que siempre nos enfrían el ánimo y que siguen siendo las mismas y que eso hace ver que no tenemos avances muchas gracias Augusto les agradezco que nos hayan acompañado maestro Juan Carlos gracias Pepe muchas gracias gracias mi amor gracias muchas gracias Augusto al contrario gracias gracias mañana los esperamos a las 4.30 de la tarde cerraremos con esta evaluación del tercer año de gobierno del estado y nos acompañan periodistas hasta mañana buen jueves Estación Central confluencia de ideas y expresiones Estación Central con la opinión de los expertos Estación Central Estación Central Estación Central